Vamos a seguir la misma línea, somos la misma administración, seguimos la misma línea, vamos a respetar a los vendedores, pero siempre tenemos que buscar el tema, que estemos apegados a la legalidad, apegados a los reglamentos del municipio y no olvidar que seguimos en tiempos de pandemia, entonces nos vamos a seguir rigiendo con los operativos de la nueva normalidad. Me tocaba coordinarlos con Cristian, con Oficialía Mayor, con Protección Civil, Seguridad Pública. Entonces, realmente me va a tocar hacerlo en esta silla, por lo tanto, vamos a seguir la misma línea con los protocolos en restaurantes, bares, antros, centros comerciales y reforzar las medidas, sobre todo, no recordemos que está muy latente el tema de una cuarta ola del COVID. Entonces, pues la indicación del alcalde, como siempre, es reforzar y cuidar a la ciudadanía.